¡Suscríbete al canal! Ustedes han visto los backing que se utilizan ahora para las fiestas, ella se ha traído el backing en la parte de atrás, ya va a cambiar mucho la visión, mira, y mira, no necesita ventilador, yo acababa de decir que necesitaba ventilador para el cabello, ella no necesita porque mira, parece que vuela con eso, linda, muy muy linda, tiene hasta el sombrerito puesto ahí como detalle y tocado en su cabecita. Tiene una fina piedrería en su corset. Ella sabe cómo moverse, sabe cómo atrapar las cámaras y cómo convencer al jurado. Ella no solamente atrapa con el cuerpo, las miradas, sino también con ese hermoso utensilio que tiene. Se pega un pasito. Ahí está, mírala, divina. Así como baila, camina. Así como camina, baila, así como baila, camina, lo mismo, es igual. Muevemos el cuerpo, ahí está, divina. Es que, ¿sabes qué? Se dice que cuando sabes bailar, sabes realmente dónde tienen que ir tus caderas. Sí, sabes cómo caminar. Usted sabe también. Muy cierto. Usted sabe. Usted también sabe, no te haga. Así es, mira, ahí está, ahí las movió, justo las mías. Están lindísimas las chicas, pero llega.